Las acciones que se han venido haciendo en estos tres meses, luego de la etapa de la implementación. ¿Pero qué lectura tienen hasta ahora de esas reuniones reunidas? Bueno, ya hemos sido absolutamente claros, no hay un cumplimiento de los acuerdos. Consecuencia sobre eso, ahora se dará informe, en este caso una evaluación absolutamente responsable. De cada acuerdo que tanto se ha avanzado, que no se confunda aquí los procesos con el acuerdo en este sentido. Así que yo no puedo adelantar en este momento, será la decisión de las bases. Y a las 5 de la tarde invitamos a los medios de comunicación a establecer esta rueda de prensa y daremos a conocer. La FENOC, ¿digo que ellos están listos para ir a la cálice? Ustedes también ahora lo dicen. ¿Qué dicen ustedes de la CONAE y Leonidas? Bueno, por eso digo, las resoluciones de la tarde daremos a conocer. Cada organización hemos unido respetando nuestra autonomía, nuestra autonomía organizativa. Nosotros no podemos incidir en la decisión de ninguna organización, pero siempre con las resoluciones de cada organización nos juntaremos, analizaremos y tomaremos decisiones conjuntas. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.